Hola, soy el Dr. Jean Paul Espinoza, Constante, inepopstetra del Grupo Hospitalario Kérez. Les voy a hablar sobre lo que son las enfermedades de transmisión sexual. Estas también conocidas a veces por sus siglas iniciales son ETS, enfermedades de transmisión sexual. Son aquellas que son transmitidas por contacto entre parejas. Existen tres grandes grupos dentro de estas enfermedades de transmisión sexual, dependiendo del germen que las pueda ocasionar. Entendemos así que son parasitarias, pueden ser virales o también bacterianos. Generalmente el síntoma que es común para estos tres tipos de procesos infecciosos es el cambio en la normal producción de mojo por parte de la vagina. Y es así como en condiciones normales esta debe ser un poco húmeda, un poco cristalino, transparente, que cuando hay un proceso infeccioso esta se puede ver alterada. Pudiera tener varios tipos o tonos, por ejemplo entre amarillo o erduzco, pudiera ser algo marrón también. O a veces cambia también la textura, no necesariamente puede ser mucosa sino que también a veces son como grumos. Hay personas que refieren tener algún tipo de secreción como leche cortada, por ejemplo. Y en ocasiones también generan otros síntomas como la picazón o lo que llamamos médicamente prurito. Es un prurito vulvar que es muy exagrado en pacientes que vienen con a veces incluso con anestésicos tópicos puestos para evitar la presentación de este prurito. En cuanto al tema diagnóstico, dentro de lo que es el ginecólogo se pueden guiar a veces con las características de la secreción que está presentando. Uno puede colocar un especulo y ver cómo está la secreción y ya tener una guía. Pero en todo caso lo ideal en estas oportunidades es tratar de tomar una muestra. Muestra de esta secreción que se la debe enviar al laboratorio para que se realice un cultivo y antibiograma. Es decir, en el laboratorio me van a poder a mí determinar si el germen que lo ha causado es un parásito o es una bacteria. Y poder generar un tratamiento que vaya a ser más específico y que vaya a ir directamente a matar el germen que lo ha causado. Hablé solo de lo que es el diagnóstico por laboratorio en cuanto a infecciones micóticas y parasitales y las bacterianas. En cuanto a las virales, muy conocido ahora el tema de lo que es el papiloma, son infecciones que también se generan por contacto sexual. Es decir, que incluso no solamente nos podemos enfocar al tema de lo que es la zona vaginal, sino que como es a veces práctica común entre las parejas pudiera haber también otro tipo de zonas afectadas. Como son la mucosa orofaringe, por ejemplo, e incluso la mucosa no rectal, dependiendo del tipo de prácticas que las parejas decidan tomar. En cuanto al tratamiento, este va a necesariamente ser direccionado hacia el diagnóstico. Es decir, si yo tenía un diagnóstico de una infección por una cándida que es un hongo, debe ayudar tratamiento para ese tipo de infección, que generalmente debe ir encaminado no solo a la mujer que es la que está padeciendo el síntoma, sino que también se debe tratar a veces a la pareja. En cuanto a las infecciones bacterianas, también se usa antibióticos para el tratamiento de ellas. Y en cuanto a las infecciones, ya de origen viral, el tratamiento va enfocado hacia otro, un poco más agresivo, digamos, porque puede, como ya es conocido por muchas personas, el tema es que el papiloma puede afectar la mucosa del cuello y generar a futuro el desarrollo de lo que se llama cáncer del cuello de útero. Es ahí donde hay que ir y diagnosticarlo bien y hacer un tratamiento más específico en ese caso. En cuanto a la prevención, que es muy importante, el consejo que se le da generalmente a las parejas es tratar de evitar contactos sexuales esporádicos, tener siempre una pareja, ser monogámicos, para así tratar de evitar transmitir entre una y otra pareja estas infecciones. No se olviden que cuando presenten cualquiera de estas sintomatologías, debe acudir al especialista. Bueno, existen muchas propagandas de tratamientos que pudieran utilizarse, pero es mejor evitarlas. Lo ideal es que un especialista sea quien haga el diagnóstico y que dé tratamiento específico, para así evitar que estas infecciones tengan sus residuos. Soy el doctor Jean Paul Espinoza Constante, estoy para servir. ¿Estás contento con el video que terminaste de ver? Suscríbete, nosotros tenemos mucho más. Siempre lo hacemos pensando en ustedes.